Lamento haber vivido, siempre obedeciendo, nunca maldiciendo El enemigo, si existe, el enemigo, somos yo mismo El enemigo, si existe, el enemigo, soy tu mismo El enemigo, si existe, el enemigo, we are the world, we are the children, we are the home Todo funciona, todo funciona, todo funciona, todo funciona El amor, los sueños, la alegría, la represión, la manutención El pecado, la religión, el pecado, la solución La putrefacción, la drogadicción, la noble moral La inquisición, el dolor La república, el estado, los tratados intratables, las fronteras Los cantados, las banderas, la república, el estado Los incomunicados, los secuestrados, los regollados Los olvidados, los menospreciados Los de la tierra, los que la siembran Los que la fuman, los que la siembran Los que la venden, los que la siembran Los de la tierra, los menospreciados Los de la tierra, los explotados Todo funciona, todo funciona Menos la máquina, menos la máquina Máquina irreparable Solo queda Destruirla sin destruirnos a nosotros mismos Destruirla sin destruirnos a nosotros mismos ¿Qué sucede con este estado? Porque todos nos sentimos tan acomodados ¿Qué sucede en este estado? Porque todos, a pesar de todo, seguimos callados ¿Qué sucede en este estado? Porque siempre se siente uno abusanado ¿Qué se siente en este estado? Porque todos estamos emancipados Todo funciona, todo funciona Todo funciona Pero a pesar de que siga y siga gritando Las cosas seguirán estando y seguirán pasando Igual así es la vida, puta vida No sabré llegar, no existe dirección La chapa está cerrada Mi llave oxidada, mi memoria petrificada No recuerdo nada Nada ¡Nada! 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 Todo funciona, todo funciona, hasta la paz, hasta la paz, hasta la paz funciona. En la tele, en la tele. Nadie sufre, nadie llora, nadie muere de adeveras, ni un pedito, ni una caca, ni un besito. Con amor, en la tele, en la tele, pura farsa, en la tele, es negocio, son mueritos y con plata. Mucha droga de la buena, sin guarumo y sin cocos, pocas varas, en la tele, en la tele. Mucha droga de la buena, mucha coca, mucha pepsi, en la tele, en la tele. Pero a pesar de que siga, y siga gritando, las cosas seguirán estando y seguirán pasando igual. Así es la vida, puta vida. No sabré llegar, no existe dirección, la chapa está cerrada, mi llave oxidada, mi memoria petrificada. No recuerdo, nada, no recuerdo, nada. 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 Pones agua fresca en el jarrón, llévala al buro junto a tu cama, y si ella decide regresar, todo funciona, todo funciona. Pero a pesar de que siga, y siga pujando, las cosas seguirán estando y seguirán pasando igual. Así es la vida, puta vida. No sabré llegar, no existe dirección, la chapa está cerrada, mi llave oxidada, mi memoria petrificada. No recuerdo, nada. No recuerdo, nada. No recuerdo, nada. No recuerdo, nada. Nada. Respiro, gracias.